Bueno, es así. Nuestra provincia tiene una ley que enmarca todo el ejercicio de este accionar, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, con la detección de esta condición, como vos mencionás, y el tratamiento posterior. Como sabemos, es un tratamiento que solamente tiene su base en el cuidado, en la selección alimentaria, en una alimentación específica. Ese es el único tratamiento que tiene esta patología. Nuestra ley tiene como una característica muy particular, que es en la provincia, de trabajar en forma conjunta con otros organismos, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Articulación Solidaria, creo que lo estoy diciendo bien, y es un trabajo conjunto. En primera instancia, el sistema de salud tiene la importancia de realizar el diagnóstico, sea el sistema público o el sistema privado, porque es necesario esto específicamente en el marco de una serie de requisitos. Una vez que tenemos este diagnóstico, la persona debe, digamos, o toda su documentación debe ingresar en un padrón provincial. Repito, no tiene que ver solamente con el sistema hospitalario o el sistema público, sino también con el privado, que ahí es donde en algunos casos ocurre una demora en los tiempos de presentación, pero bueno, poco a poco la incorporación de los pacientes va aumentando. Y en el caso de que la persona con este diagnóstico no tenga la posibilidad de cubrir su tratamiento, es que es donde interviene el otro organismo, porque pasa a formar parte de un padrón específico que tiene que ver con la recepción de una prestación alimentaria, con una tarjeta que le aporta en forma mensual un dinero que sirve para la compra de los alimentos específicos que se necesitan para esta patología. En este caso, actualmente tendremos unos mil, como número redondo, unos mil personas registradas en el padrón, tanto mayores de 18 años como menores de 18 años, y los que están recibiendo prestación alimentaria no superan los 500 personas. 500, sí, 500 personas. En este caso, nosotros tenemos aproximadamente 420 adultos, y tenemos menores, que son unos 82 niños que están recibiendo una prestación alimentaria, siempre en el marco de su adulto responsable, por supuesto, porque estamos hablando que es una tarjeta social, natural, entonces, bueno, tiene que estar a cargo de un adulto, pero esos son más o menos los números que se están manejando. Mira, a ver, en sí la condición es bastante amplia y hay una variable importante entre las opciones que, digamos, que se manifiestan en nuestro organismo. Lo que establece la ley, que es lo que identifica claramente el diagnóstico de celiaquía, es la necesidad de una biopsia, ¿sí? Ocurre que en muchos casos, como este tipo de diagnóstico es un método invasivo, muchas personas deciden no realizarlo, y se quedan solamente con el paso previo, que es un análisis de sangre, donde te identifican marcadores puntuales asociados a esta intolerancia. Entonces, empiezan estas personas a dejar de consumir los productos que tienen gluten, y como sienten mejoría orgánica, no realizan el proceso de la biopsia. Entonces, hay una idea de que hay un proceso de, una situación de subdiagnóstico, porque no se termina de completar el proceso, ¿sí? Dentro de ese marco, hay situaciones como las que vos mencionás. O sea, es un proceso donde hay una intolerancia sin llegar a ser celíaco. ¿Y por qué? Hay una, para que sea celíaco, hay una alteración específica en el aparato digestivo, en el intestino delgado. Cuando eso no se da, tenemos un proceso de intolerancia. Entonces, es muy variable. Más, esto que te mencionaba, que a veces no se termina de hacer toda la evaluación por decisión personal, por, a lo mejor, acercamiento con alguna otra idea. En el caso, se ve bastante cuando estamos hablando de menores, porque si bien el proceso es un proceso seguro, sigue siendo un proceso donde se necesita una anestesia, y es un proceso invasivo. Entonces, muchos adultos responsables deciden no someter a sus hijos a esto, y toman la decisión de seguir una vida libre de gluten, pero sin tener un diagnóstico certificado por la biopsia.